No soy una pieza de este rompecabezas, yo no encajo en este lugar Me parece ciudad, cada presencia y le temo a la humanidad Realidad insaciable, egoísta y tediosa, como es que no lo puedo notar ¿Qué es esto? Miedo dirigido para controlar ¿Qué es esto? Dirección marcada por publicidad ¿Qué es esto? La maldad rebota y reina la crueldad ¿Qué es esto? Yo no encajo y no pienso cambiar Construyendo dioses ilusiona tus preguntas, con ratas en sus tronos que te humillará Veo tiranos en lo alto repartiendo ilusiones, estrategia diseñada para manipular El único lugar donde hay igualdad, lo encontrarás cuando tu cuerpo no resista más ¿Qué es esto? Miedo dirigido para controlar ¿Qué es esto? Dirección marcada por publicidad ¿Qué es esto? La maldad rebota y reina la crueldad ¿Qué es esto? Yo no encajo y no pienso cambiar ¿Qué es esto? Miedo dirigido para controlar No entiendo, no lo entiendo, no salgo a ir a buscar Adiós